... Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos un jueves más a esta sintonía y a este programa desde otro punto de vista y antes de tener ya las elecciones que son el próximo domingo donde ustedes tendrán el derecho universal de poner y de quitar a personas en la gestión del ayuntamiento, de dar confianza a los actuales o dar confianza a los que quieran y se han presentado a estas elecciones. Ocho partidos hay en Liza. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio Altega, buenas tardes. Buenas tardes. Todo transcurría tranquilamente en este cierre de campaña, pero desde luego aquí ha habido un zamarreón por parte de la exinterventora María Isabel Sánchez Vázquez, interventora del Ayuntamiento de los Barrios, que con lo que se publicaba ayer miércoles, lo de hoy jueves y lo de mañana viernes, pues aquí no sale bien parado el equipo de gobierno con esos plenos extraordinarios y esos premuras y asuntos de urgencia. Miguel Domínguez siempre lo ha comentado. Plenos extraordinarios, puntos de urgencia, donde ahí no se podía ver un documento por la cuantía tan elevada que, bueno, pues… Más que no ver, más que no ver, que no te diese tiempo a leértelo para exponer tu razonamiento en la sección plenaria. La cuestión es que el punto a tratar, pues, saliese lo más cómodamente posible para el equipo de gobierno, ¿no? Porque es verdad que la documentación te la dan, pero te la dan con el tiempo más que justo como para hacer una lectura pausada de 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 los mismos, ¿no? Dos mil setecientas solicitudes, diez mil cuatrocientas setenta y cinco facturas. Esto lo dice María Isabel Sánchez Vázquez, el funcionario de la Administración Local con una habilitación de carácter estatal, es interventora del Ayuntamiento de la Villa de los Barrios, donde, bueno, informaba en contra de pagos a proveedores y aquí, donde se tenía que informar a esas facturas que presentaban supuestamente personas que querían cobrar y no se sabía si de verdad se habían entregado, quién o quiénes funcionarios le habían recibido y se habían hecho cargo. Es decir, que aquí se ha mirado para otro lado. Hombre, lo que pone de manifiesto lo que nos cuentan las interventoras es que, más allá de las posibles irregularidades, que parece que las hubo, pues que el pago a proveedores fue una auténtica chapuza. Una chapuza más de las muchas que hemos visto a lo largo de estos cuatro años con Jorge Romero como alcalde de los barrios, ¿no? Hemos visto ahí, bueno, se aprobaron dos planes de pago a proveedores. Los dos llevaron el informe en contra de la interventora. Uno de cuatro millones y otro de casi veintisiete millones. Los dos recibieron el informe también desfavorable del Ministerio de Economía y Hacienda, no hay nada. Y lo mismo ocurrió con los planes de ajuste que se aprobaron junto con esos planes de pago, ¿no? Lo grave es que, bueno... Sí, pero una cuestión es que, cierto todo lo que has dicho, pero teniéndose en cuenta que todas las facturas fueron abonadas, sí o sí. Sí, 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 claro. El plan de ajuste es cómo el ayuntamiento iba a afrontar el abono de esos pagos. Pero el kit de la cuestión o las declaraciones de la señorita interventora ante el juez es debido al desastre y a las anomalías y a las ilegalidades que se cometen en el pago de la factura de pago a proveedores. A mí me costaba, porque me lo habían comentado, que hasta incluso se abonaron facturas que había resoluciones judiciales favorables al Ayuntamiento. Que no había que pagarlas. Que no había que pagarlas. Ha perjudicado los intereses del Ayuntamiento. Después, el despropósito es tal de la factura, de la forma que se abonaron, que posteriormente, cuando ya los servicios de intervención del Ayuntamiento a los dos, tres, cuatro meses empiezan a analizar o acotejar lo abonado con las deudas existentes. Y yo creo que prácticamente, yo diría que por lo menos el 70% de los proveedores tiene que realizar devoluciones al Ayuntamiento. O sea, el Ayuntamiento fue notificando a los distintos proveedores advirtiéndole que habían colado determinadas cantidades de manos. Y tengo conocimiento que las devoluciones que se producen equivalían, en teoría, a esa otra ilegalidad. Porque si el Ministerio de Hacienda ha pagado una factura a determinados proveedores con cargo al Ayuntamiento de los barrios, si después esos proveedores tienen que hacer determinadas devoluciones, porque habían colado facturas de más, y si esas devoluciones se las hacen al Ayuntamiento de los barrios, en teoría, el Ayuntamiento de los barrios debiera de haber hecho la correspondiente devolución al Ministerio de Hacienda. No que lo meten en la buchaca y, bueno, aparte de que hay superávit, pues tuvieron para pagar más de una nómina. Podrían haber hecho lo que decían. Lo cual es otra ilegalidad, porque lo suyo era si a la factura de X le habían pagado 100.000 euros de más. Pues esos 100.000 euros de más tenían que haber hecho una diligencia y haber devuelto ese dinero al Ministerio de Hacienda, ¿no? O sea, que… A ver, coger un post y ponerle a cada… De conformidad con el artículo 3 del RDL 4 barra 2012, de 14 de marzo del 2012, a las veintitrés horas, nueve minutos y treinta y tres segundos, hora de que el Ayuntamiento de los barrios envió de oficio la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas. Una primera relación de 373 facturas correspondientes a 41 contratistas por un importe de 4.264.915,29 euros, que posteriormente se corrigió, resultando un importe de 4.277.729,76 euros. De conformidad con el artículo del 30 de marzo, el alcalde presidente Jorge Romero Salazar trasladó la intervención municipal un plan de ajuste por el importe de 4.200.000 para que fuese informado por mí como interventora general en la misma mañana, ya que pretendía su aprobación en pleno sesión extraordinaria y urgente en pleno de comparación. Vamos a ver, en la misma mañana le hacen la factura que tenía pendiente ahí de cobrar cuatro millones y pico al pleno de urgencia. Y, obviamente, mi informe como interventora general fue desfavorable. Las razones eran múltiples, pero basta con una evidencia por los empleados públicos del ayuntamiento, que, por cierto, dicen que los empleados públicos del ayuntamiento cobraron sus retribuciones de enero de 2012 en dos plazos, uno el 24 de febrero y otro el 1 de marzo, las del mes de febrero de 2012 al 14 de mayo. En esta circunstancia, ¿cómo iba yo a informar favorable un plan de ajuste con superávit? Dice también que la gestión del alcalde del presidente Romero embarga al municipio durante más de seis años. Yo recuerdo que ya estamos algunos años distantes de aquellos plenos, pero en aquel pleno hubo ruido, ¿eh? Hubo ruido porque toda la oposición, y quiero recordar, quiero recordar que hasta inclusive, por aquella fecha, el PP también estaba con el todo y con el piba. O sea que... Porque el único plan de ajuste fue ya el que cogió de la mano el PP y de alguna forma, que creo que fue el tercero, el que se aprobó, el único que me parece que se aprobó. Pero que a la referencia que hace la señorita interventora, esos plenos fueron de un ruido de espanto, y este hombre, pues, le entraba por un oído y le sale por otro. Bueno, al día de hoy voy a referirme a la última casicada, que es lo de la luz. La luz la venía suministrando Endesa y sin ningún procedimiento administrativo, él a sus amigos de Santander, a sus amigos de Citele, pues le adjudica, se lo quita a Endesa y se lo da a... Y después quiere arreglar los cortes de luz con Endesa, ¿no? Sí, que tengamos que hacer los escritos a Endesa, ¿no? Por eso que lo arregla la compañía de su ministradora. Dice la exinterventora, de conformidad con el artículo tal, desde el 19 de marzo de 2012, los contratistas, que no constaba en la relación certificada remitente de oficio, comenzaron a solicitar al Ayuntamiento de los Barrios la emisión de un certificado individual. Claro. Se recibieron más de dos mil setecientas solicitudes. Para cada una de dichas solicitudes, emití como interventora municipal el oportuno informe por duplicado ejemplar, duplicado ejemplar, informe siempre desfavorable, atendiendo a los criterios expuestos en mi informe de fecha de 14 de marzo de 2012 como interventora general. Entre dichos criterios, debo destacar que existían facturas prescritas, facturas proformas, donde no se acreditaba por ningún funcionario la recepción del suministro o la prestación del servicio factura, factura, x, x. Cada uno de dichos informes fue trasladado al alcalde, presidente Jorge Romero Salazar, mediante las oportunas comunicaciones internas, a fin de que por el órgano competente se desestimase las solicitudes y se notificase fehacientemente al solicitante en un plazo inferior al de quince días, naturales, desde la entrada de la solicitud en el registro de la entidad local, advirtiéndosele que, transcurrido el mencionado plazo, sin que se hubiera rechazado la solicitud, se entendería reconocido el derecho de cobro por silencio positivo en los términos previstos en la solicitud. Desde la alcaldía de Presidencia, Jorge Romero Salazar, desconozco si intencionadamente o no, dado que difícilmente más de trece mil quinientos documentos, dos mil setecientas solicitudes, cinco mil cuatrocientos informes, cinco mil cuatrocientas comunicaciones internas pueden pasar inadvertidas. Permitió en el transcurso del plazo máximo legal de quince días naturales para resolver el procedimiento y notificar la resolución, lo que tuvo como consecuencia que, en contra de los criterios expuestos en mi informe de fecha 14 de marzo de 2012, se extendiera reconocido por silencio positivo los derechos de cobro de los términos previstos en la solicitud de decidida por los contratistas. Es decir que ahí todo el mundo presentaba… Aquí está la cosa muy clara. Este señor durante ocho años se tiró criticando criticando que si las comilonas, que si esto, que si lo otro, poniendo en duda toda la gestión económica del anterior ayuntamiento. Y es incomprensible que cuando tiene un informe desfavorable de la interventora, que el siguiente paso es él, como alcalde, rechazar dentro de ese plazo de quince días esa factura para no abonarla. Porque, además, si yo estoy criticando al equipo de gobierno anterior porque hay supuestas corruptelas en Comilona, etcétera, etcétera, pues yo tengo que hacer valer esa opinión que no han tenido durante esos años y no abono esa factura. Sin embargo, deja de pasar los quince días para que el proveedor hiciese firme el cobro de esa factura a través del Ministerio de Hacienda. Es que se ha engañado hasta el Ministerio de Hacienda. Es que es muy grave porque lo que viene a decir la interventora es que se ha colado el que ha querido. No, no, el que ha querido al alcalde. Bueno, sí, claro, obviamente, el que ha querido al alcalde. Pero no sabemos a quién se le ha pagado ni por qué, que es lo grave. Bueno, aparte de lo que ya hemos comentado de facturas que estaban prescritas, que se han pagado hasta pagarés. Pagarés que se han pagado. Como si ponen una factura, facturas proformas, facturas duplicadas. Aquí está metido también la cubierta. Facturas de servicios que no sabemos si se han prestado. ¿La cubierta de la plaza también está metida ahí? En la administración local. Bueno, esa es otra historia. En la administración local está muy claro que no se admite, está prohibido el recibir abono a través de pagarés. Y se abonan hasta pagarés. Pero esto es muy simple. Esto, desde el tiempo que yo estoy en este programa, vengo diciendo que en el ayuntamiento de los barrios se viene haciendo la política de la puerca. Y esto confirma todas las veces que yo he dicho que están metiendo las deudas como la puerca la están metiendo debajo de las alfombras. Bueno, pues ya ha salido la interventora diciendo, y aquí dice más, pudiéndose haber originado en opinión de quien suscribe, la ex interventora, Isabel Sánchez, al menos cabo de los caudales y efectos públicos del ayuntamiento de los barrios y, por ende, graves perjuicios a los intereses generales a los que toda administración pública debe servir. Así pues, durante los primeros cinco días hábiles de junio de 2012, se envió a la Secretaría General de Coordinación Autonómica, local de Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, una segunda relación de atención. Ya como habían pasado por todo lo alto el primer pago a proveedores, pues como aquí la hemos colado por todas las cuadras, vamos a intentarla por las otras cuadras. Y efectivamente, aquí nuevamente aparece otra relación. Si anteriormente eran 373 facturas, ahora aparecen, atención, 10.475 facturas de los contratistas. Para pagar, anteriormente eran 4 millones y ahora esas 373 facturas, y como colaron, pues ahora vamos a colar estas de 10.475 facturas a los contratistas por un importe de casi 27 millones de euros, 26.965.556,13 euros. Nuevamente, el 8 de junio de 2012, el alcalde presidente Jorge Romero Salazar trasladó a la intervención municipal un segundo plan de ajuste por el importe de esos 27 millones 10.000 euros para que fuese informado por mí, como interventora general, por los mismos motivos que el primer plan de ajuste. Mi informe como interventora general fue nuevamente desfavorable. No tragué por ahí, esto lo digo yo, pero que vamos, que no fue desfavorable. Y dicho segundo plan de ajuste fue aprobado, como no, por el Pleno de la Corporación y nuevamente con estos temas de urgencia firmados. Fue aprobado con el que yo recuerde. Con el voto en contra de Piba y de PSOE. Yo recuerdo lo del PP, no recuerdo lo del PP, pero tengo clarísimo que... Que no, en este segundo ya votarían a favor. Que el PSOE y el Piba votaron en contra. Otras cosas por el informe desfavorable. Yo he votado en contra en todos los planes de ajuste. En fecha de 2 de julio del 2012, nuevamente, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informó desfavorable el plan de ajuste remitido. Después de la extenuante tramitación de todo este expediente, atención, porque este expediente costaba de más de 13.500 documentos emitidos en días no elaborables, ahora es introspectiva, plataformas creadas por diversas asociaciones como la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Apime de los Barrios para desprestigiarme profesionalmente a través de diversos medios de prensa. Recibí la notificación de la comunicación interior que a continuación se inserta. Por eso, hace cuatro semanas adelantábamos esta noticia, que la interventora había estado en los juzgados más de dos horas y media del juez y del fiscal, que si había sido... Bueno, y que el juez todavía está esperando que el Ayuntamiento le remita la documentación que ha solicitado. Sí, pero va a pasar como el juez por de Granada. No, como va a tener que mandar al final a Juárez de Víz. Que si había tenido acoso laboral y ella le comentó, bueno, todo este acoso laboral contribuyó a que el 5 de septiembre de 2012, ahora está, como la interventora no tragaba por ahí, en el 2012 me encontrara en situación, el 5 de septiembre de 2012 había un informe ya que me encontraba en situación de incapacidad temporal. No, es que... Y el 5 de marzo en situación de incapacidad permanente absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que había cogido unas depresiones y tantas depresiones que yo... Nosotros anunciamos en este programa, en su día, tanto de la interventora como de la señora secretaria, porque a este señor lo único que le interesa es que las personas que le pueden poner impedimentos legales a la gestión que están realizando, pues lo que le interesa es quitársela de en medio y cómo se la quita de en medio, pues provocándole las consabidas depresiones y, bueno, a los ejemplos me remito de lo ocurrido, ¿no? Dice que... Un regalo, un regalo. Un regalo. Un regalo, un regalo. Y 7.462.000, respectivamente. El aumento con el plan del pago a proveedores, su dedo, con el Estado, es de 31 millones. Para hacerse una idea, el Ayuntamiento de los Barrios le hubiera correspondido una participación de los tributos del Estado en el actual ejercicio 2015 de casi 5 millones de euros. Es decir, un plan de pago a proveedores ha hecho que la retención del 100% de dichos ingresos se prolongue aproximadamente en algo más de seis años. Bueno, ante tal aberración, solo puedo seguir confiando en la justicia, ya que el pasado día 11 de febrero de 2015 fui citada como testigo por el procedimiento de diligencias previas 1779-2014 contra Jorge Romero Salazar por el juzgado de instrucción número 2 de Algeciras, donde, según mi percepción, ante la perplejidad del propio juez, relaté todo y más de lo que aquí he plasmado. Así que mañana culminará todo este relato de las interventoras. Esto no hay por dónde cogerlo. Aquí esto por el buen camino y todo lo bueno. Ha soportado presiones para favorecer a los proveedores. Esto ha prevaricado... Bueno, esto es una prevaricación, pero si es que, si lo venimos diciendo aquí, desde estos micrófonos, si en este país tuviésemos un mínimo de vergüenza, desde las distintas administraciones, el administrador de la agencia tributaria debiera haber tomado ya cartas en el asunto de las ferias de los barrios. No por la cuantía, por el volumen, pero sí por la desfaxatez de este señor de hacer una feria generando dinero negro a manta. Generando dinero negro a manta. Y encima tiene la desfaxatez de decir que la mayor feria de la historia. Y encima dice que si la feria no me cuesta, que si la feria es la más barata, pero desde luego los procedimientos no los cumple. Este, claro, como este es el único trabajo que ha tenido, ha sido el campo y las corsas, y ahí lo del dinero negro, pues eso es... Cuando tú vendes en el campo tres cosinos, ¿cuántos es? Es negro tanto, es negro tanto, ¿no? Pues a esto es a lo que se ha acostumbrado. Dice la interventora, no solo denunció ante el juez supuestas presiones de Romero para que emitiese determinados informes en sentido favorable, que también denunció la reducción de personal que el alcalde llevó a cabo en la intervención para dificultar la tarea de fiscalización de este departamento, tal y como consta en el documento en el que ha tenido acceso a estas informaciones. Te leo más. Dice que la investigación emprendida por la Fiscalía y traslado al juzgado de instrucción número 2 de Argetira tiene su origen en una demanda... Esto viene en otro medio de comunicación, creo que es en Noticias de la Villa, ¿no? Demanda que interpuso la empresa Iglesia Esperar contra Jorge Romero y su equipo del Gobierno por pagar facturas de las empresas municipales cuando éstas ya habían sido disueltas y se encontraban sometidas a concursos de acreedores, lo que podría constituir un delito de alzamiento de bienes. No hay que olvidar que precisamente el hecho de que dichas empresas estuvieran ya en tal situación ha sido la razón de la cual el alcalde ha ofrecido infinidad de veces a través de los medios de comunicación para explicar el impago de las nóminas de la Trabajo. Que, por cierto, hablando ya de Iglesia Esperar y de la finca de las El Turdio. Se me ha venido ahora mismo el tema de cómo se trata la noticia dependiendo del medio de comunicación. El medio de comunicación, uno de ellos... Perdón, Antonio. La encuesta famosa que ha publicado un medio de comunicación es con arreglo... Hombre. Es que yo hice una exposición, creo que fue hace una semana o 15 días, de que yo los medios de comunicación, que con mi mayor respeto hacia ellos, pero no son inmaculados, que también uno puede decir algo porque un medio de comunicación no puede estar todo el día diciendo que este es un corrupto, que este es un chorizo, que si Bárcena, que si Patatín, cuando se tienen que mirar al espejo. Y yo plasmaba los otros días que era una manada de buitre apostado en lo alto de una piedra esperando a ver cómo se comen a la presa. Y entonces, esta gente nada más que quieren dinero. El medio que ha publicado la famosa encuesta, la famosa encuesta, concretamente a Miguel Domínguez, nos piden una cantidad de dinero por unas páginas publicitarias. Y si hubiésemos entrado, pasado por el aro del abono, pues nosotros hubiésemos sacado 10 concejales. Así de claro. Pero esto es así como lo estoy diciendo, señores oyentes. O sea, si pago los 3.000 euros... Bueno, es que a lo que voy... Saca tantos concejales. Es que a lo que voy. Es decir, cuando le dicen, un medio de comunicación dice... Perdona, Antonio. Y el ejemplo de lo que son la carroña esta, cómo utilizan las encuestas en sus propios beneficios, ha ocurrido en Inglaterra. En Inglaterra ha ocurrido lo que se vaticina que va a ocurrir aquí. Que no es la encuesta real que se le hace a los oyentes. Después la encuesta, según los afectados lo que paguen, pues te pongo tanto, te pongo... Es evidente. Bueno, a todo esto es que en un medio de comunicación, que será seguramente que no atrinque mucho, pues le venía a decir que el tema de la Gertrudis, el juez lo había rechazado y se lo daba nuevamente a Gama. A la maza de acreedores. A Gama. Y claro, y otro medio de comunicación que la Gertrudis volvía al ayuntamiento. No sé cuál de los dos lleva la razón. Yo creo que era de Gama, ¿no? Obviamente el primero. El de Gama. Claro. Todo esto. Después dice el señor Romero con una rueda de prensa que solamente estuvo él, por cierto, nada más que estuvo él. No hubo nadie más del equipo de gobierno del Partido Popular. Que si el señor Castillo quería cobrar que se pusiera la cola en el pago a los proveedores. Hombre, qué casualidad que el de la Plaza Toro en la cubierta no estuvo en la cola y la empresa estaba en concurso de acreedores. Y los trabajadores. Los trabajadores tampoco han cobrado. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo a uno se le niega que se ponga la cola al pago del proveedor y al otro que de hecho la interventora da un informe negativo con el tema de la Plaza de Toro? Sí, sí. Con el tema de todo el pago de factura de la empresa en concurso. A mí me decía una cosa hace cuestión de 15 días y me lo decía una persona solvente, ¿no? Que parece ser, voy a poner la palabra supuestamente que supuestamente o presuntamente que parece ser que el señor alcalde si termina su mandato aquí estaba haciéndose un hueco en la empresa Cremín. Eso, bueno, pues eso en la misma persona me decía que se estaban tramitando pues en todas aquellas facturas como por ejemplo los planes de pago a proveedores pues que estaban exentas de cobrar ningún tipo de de interés pues que parece ser que se está ahí jugando o tramitando para pagarle los intereses a a Carmín incluido lo de un tema que tiene con una parcela de de Palmone y con la corporación anterior. Quiero comentar algo sobre el tema de la Gertrubi y Gama. Vamos. La Gertrubi se restituye a Gama no se restituye al ayuntamiento. Eso está clarísimo. Eso es lo que yo entiendo en principio. Pero hay que decir dos detalles más otro detalle más que no es Jorge Romero ni el ayuntamiento el que recurre es el administrador concursal el que recurre que el ayuntamiento no ha recurrido nada que eso lo dio por pedido desde un principio y ha sido el administrador concursal el que reclama. Hay que decir otra cosa muy importante que es si la Gertrubi no se hubiera perdido probablemente Gama no tendría que estar ni en concurso porque su situación después de una auditoría pues habría sido una empresa con deuda pero una empresa que también podría haber continuado adelante o se podría haber disuelto pero disuelto de otra manera pero probablemente no habría estado en concurso porque no hay que olvidar que la empresa entra en concurso después de que se pierda la Gertrubi no antes y el concurso se declara después la Gertrubi se pierde en noviembre de 2011 y el concurso de acreedores se hace en 2012 y lo mismo hay que decir con el tema de los inertes que los inertes eran unos ingresos de Gama y el tema del vertebrero es decir que eso también es importante decirlo pero si es que esto lo voy a decir con palabras simpáticas todo esto es una guarrería todo esto es una guarrería porque y estoy hablando de Gama si se va uno al expediente que prepara y presenta el enchufado del ayuntamiento el contratado el abogado contratado de confianza pues resulta que en el inventario que presenta ante el juzgado de lo mercantil de la empresa Gama no aparece no aparece en el inventario las extrudis como propiedad de Gama ni aparece el vertedero de Gama porque ellos lo que quieren en ese momento ellos lo que quieren en ese momento es justificar es cuantificar esa mastodóntica deuda que ha dejado la corporación y para justificar pues no pongo no pongo lo existente en el en el inventario de bienes debería haberse puesto cuál es la deuda pero qué propiedad tenía Gama pero eso lo ponen gente con vergüenza pero como esta gente no tiene dos dedos de vergüenza pues no lo ponen porque lo que interesaba era echar toda la tierra posible a las sociedades mercantiles para justificar el el aquí se hizo el concurso aquí se empezó digamos la casa por el tejado primero hago y luego justifico lo que hago eso es como policía que va primero pegar tiro y luego dar el alto pues esta gente hiciera lo mismo cuando llegara primero hacemos esto y lo justificamos porque lo hacemos pero ahora mismo con este informe de la de la interventora esto de juzgado en el juzgado está si si no no está pero esto alguno le va a poner la cabeza pero esto informe de esta interventora y la interventora no es una cualquiera hombre una interventora desde 2004 tiene tiene un peso específico dentro de un ayuntamiento sí que no es un trabajado del ayuntamiento con todo mi respeto la interventora y el secretario hombre son los que velan porque se cumple la legalidad en la administración local exactamente es que a veces se piensa que el ayuntamiento se hace lo que lo que da la gana y el ayuntamiento no se hace lo que da la gana hay funcionarios habilitados de habilitación nacional que velan por el cumplimiento de la legalidad otras veces es verdad que también hay quien se lo quien se exalta la torera no siendo torero la supervisión de estos funcionarios no siendo torero pero en este caso se lo ha saltado a la torera el señor alcalde que era torero y se lo ha saltado y entonces tiene un aspirante torero un doble perjuicio porque ahí hay una advertencia de de ilegalidad no una hay varias bueno no una en cada expediente ah bueno y este señor se lo ha pasado por el forro de los pantalones ahora de aspirante autorero se ha pasado aspirante escritor porque me sorprendió el otro día pero me sonó a mi a despedida porque claro quien escribe un libro que político escribe un libro y cuando lo escribe las memorias claro cuando uno se retira de la política de las memorias entonces a mi yo cuando lo vi porque lo vi el otro día en Ocho de Televisión digo la despedida del señor Romero bueno más cosas todo esto ya la interventora ha estado declarando de esto habrá sido llamado a por parte del juez del fiscal el señor Romero ¿no? para lo que comentábamos el ayuntamiento se la requerió para que presente una documentación el expediente el expediente pero como con la justicia con esto de los plazos siempre se juega un poco que es larga que es para arriba que es para abajo pues están esperando que pasen las elecciones ¿por qué? porque si y aquí no hay que olvidar que esta documentación está pedida desde marzo o abril al ayuntamiento del barrio estamos ya a finales de mayo ¿por qué? porque se está retrasando ¿por qué? porque en el momento que el juez tenga la documentación la revise es probable muy probable que llame a Jorge Romero a declarar y lo llame como imputado el 11 de febrero declaró declaró por el febrero entonces lo que se está es alargando porque se está es alargando y esperando que pase el día 24 ya veremos después de las elecciones porque es lo que pasa y que llamen al otro alcalde y llamen al otro alcalde y llamen al otro alcalde o supuesto caso que llamen a Jorge si es alcalde y aunque no lo sea y aunque no lo sea también tendrá que comparecer porque porque en el momento en que esto ocurre claro en el momento en que esto ocurre él es alcalde es una responsabilidad o ya que yo me he ha sido alcalde yo me voy y ya no tengo una responsabilidad todo su empeño ha sido esperar a que pase el 24 de mayo para que no salga en prensa Romero imputado por el pago proveedores y algo que ha retrasado pero que probablemente lo mismo me equivoco pero va a ocurrir pasa lo mismo como en el tema de los despidos que ahora va engañando por ahí a la gente diciendo ah que va esto el ayuntamiento lo ha ganado y además y ocho días y los trabajadores ya le han dado razón mentira es mentira es completamente falso lo que se va a encontrar en el ayuntamiento de aquí a unos meses es que va a tener que readmitir no a los 115 pues algunos que no recurrieron y demás pero casi un centenar de trabajadores que despidió hace tres años y encima se le va a tener que pagar los salarios de tres años es decir que han estado tres años de vacaciones y ya veremos bueno una patata muy caliente que va a tener que afrontar la próxima corporación pero como tendrán espero yo mucho más sentido de la responsabilidad más cabeza más pues las cosas farán de otra manera como la hizo el señor Romero bueno el domingo ya las elecciones sábado reflexiones aunque algunas reflexiones deberían ser reflexiones pero claro aquí mueve algunos los hilos y ya se darán cuenta algunos de nuestros oyentes que nos vean de de las encuestas la verdadera encuesta es el el domingo las encuestas cuando están bien hechas y no se cocinan bueno pues son una guía importante importante pero cuando las encuestas se manipulan que yo entiendo que se engañan ellos mismos yo he de decir que la encuesta que publica este medio que yo he descrito como buitre ven posado en lo alto de un peñas escoveco a quien devora porque bueno pues la encuesta esa encuesta que dice que que está al borde de la mayoría absoluta pues esa encuesta le da al señor Romero un batacazo como una catedral un batacazo como una catedral ¿eh? y esto no lo decimos lo decimos con conocimientos de de causa porque lo que hace este medio es vender la encuesta es vender a ver quién a quién esto es lo de las encuestas se ha vuelto a aparecer yo no sé en los momentos actuales si es como antes pero con con el sobre con los toreros el sobre con los toreros que si 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 recibía el periodista de turno el sobre pues lo ponían por por las nubes al torero es así el torero por ejemplo había toreado aquí en Ajeciras y había un petardazo pero claro llegaba él a poder de turno adrincaba el sobre al cronista y lo ponía por las nubes pero claro el del Bilbao no sabía cómo había estado nada más que leía lo que decía se contrataba sobre todo cuando no había televisión y por lo mismo lo de la encuesta lo de la encuesta según paga tú lo que pasa es que si nosotros hubiésemos pagado los 3.000 euros sacamos 10 lo que pasa Miguel que el medio que el medio que que hace esto se juega a su prestigio yo no sé qué va a pasar en las elecciones el domingo pero como el domingo como el domingo el medio que ha hecho esto no hace nombre no hace honor al nombre del periódico pero por eso digo por eso digo que como el domingo los resultados de las elecciones sean completamente opuestos a los que dice esta encuesta que publica este medio pues bueno alguno tendría que esconderse pero también lo que ya decíamos creo que la semana pasada las empresas que se dedican a hacer las encuestas no deberían admitir nunca si yo tengo una empresa una consultora de opinión y yo hago una encuesta yo no permito a ningún medio que falsee mi encuesta pero usted podrá falsear lo que quiera pero con mi nombre no usted le cambia el nombre y se inventa la empresa pero con el nombre de mi empresa usted no falsea una encuesta mía y otra cosa que va a decir ¿no sorprende que el Europa Azul no haya sacado una encuesta ninguna? no a mí me ha sorprendido bastante claro porque es que la sacaba la sacaba en el lunes era el último día yo tengo que decir una cosa porque como soy una persona justa y no me asusta ningún medio de comunicación yo entiendo que en esta en esta precampaña y campaña electoral el medio que se ha aportado más dignamente en el campo de Gibraltar ha sido Europa Azul lo mismo cuando he dicho lo del el boletín oficial y además es el único medio que pulga tú le mandas la comunicación interior y la trabaja los demás medios te la ponen como o no te la ponen o te la o te la cuidan bien o te la cuidan bien bueno el Viva tampoco lo está haciendo mal no yo iba a decir yo iba a decir que lo de la encuesta de este medio que el medio que publica lo de la interventora en su día también publicó una encuesta que no tenía desperdicio ah bueno claro hace dos años que que la la repartieron ahí en el paseo con azafata lo único que le le faltó es el el barril de vino y veneciá y darle el periódico y una copita de de tío Pepe a la gente ¿no? hablando de la encuesta hablando de la encuesta hombre resulta resulta increíble increíble lo barrio va a ser el único pueblo de España donde el Pepe sube que eso no se lo quiere absolutamente nadie o bueno después de toda la calle después de todos los frentes que ha habido abierto aquí que no solo ha sido el tema de los despedidos que podría ser un tema que ya le ha podido causar desgaste al ayuntamiento o no al ayuntamiento al PA sino es que son muchos son muchos asuntos los que muchos frentes abiertos es que hemos visto el tema de la banda de música hemos visto el tema de los caseteros porque tiene como ha tenido la habilidad de pelearse con todo el mundo y resulta que es que lo van a premiar que por poco no saca la mayoría absoluta eso no se lo crea nadie vamos bueno Miguel ya un último llamamento que se presenta a estas elecciones el domingo que le dice al pueblo de los barrios bueno que voten que voten con sentido común y que la responsabilidad de lo que ocurra el domingo es de la ciudadanía quien vota exactamente de la ciudadanía si queremos ver a este pueblo que está dando pasos hacia atrás pues que que lo mediten y punto no tengo no tengo nada más que decir que los próximos cuatro años el responsable de de que esto vaya bien o vayamos hacia atrás es el ciudadano que es el que va a votar el domingo claro que nos jugamos mucho nos jugamos pues como dicen la expresión taurina que haya suerte que Dios reparta suerte y que el mejor lote me toca a mí sobre todo a unos más que a otros nos vamos hasta la próxima semana buenas tardes